como daba el cerquillo. Es este el momento de recibir a la integrante del sindicato médico del Uruguay, infectóloga, la doctora Zayda Arteta. Zayda, buen día, bienvenida. Buen día, ¿Cómo están? Bien, muchas gracias. Antes, Zayda, te agradezco públicamente la la generosidad de participar en nuestro programa y que incluso hayas salido de una reunión que en este momento estabas teniendo. No, no, todo bien. Pero tenemos arriba de la mesa, te imaginarás, muchas preguntas, ¿Verdad? Me parece que incluso ese es un rasgo que hemos retomado, Zayda, vos con quien hemos hablado ya en otras oportunidades. No sé si advertís, me gustaría de tu perspectiva médica que nos cuentes cómo se vive y qué puede significar que hemos retomado un montón de preguntas que de algún modo siento que que tuvimos un tiempo sin hacernos, ¿No? Porque la pregunta es esta, estamos bien, pero vamos mal, así podríamos definir la situación actual, me refiero a la emergencia sanitaria. Bueno, estamos, yo diría que estamos bien y no creo que vayamos mal. Digo, no, bueno, yo que sé, esto es todo relativo y tiene que ver un poco con lo que uno valora de las cosas, este, estamos bien, estamos pudiendo controlar el número de casos para que no colapse nada, ni siquiera el sistema de seguimiento por ahora, ni tampoco el eh los sanatorios, los CTI, todo aquello que a lo que le teníamos miedo, entre comillas, o que podía suceder en caso de de no tener una buena estrategia de control de los casos y y de los y de los contactos, este, y de respuesta del país a a la pandemia, en realidad que estamos bien, lo que pasa que es un estar bien con bastantes luces amarillas y alertas, ¿No? No es que estamos bien y decimos, bueno, ya está, todo bien, estamos bien, es mi con con el vamos a decir, con el verano por delante, ¿No? Y las vacaciones y y todo lo que implica desde el punto de vista positivo y negativo. Zayda. Positivo, sí. Justamente quiero que te detengas acá porque vamos a coincidir en este comentario que te voy a hacer. Cuando arrancamos con todo esto, ¿Verdad? Yo recuerdo que todos decíamos, y en particular las personas con un conocimiento específico más desarrollado, vincular a la salud, ustedes los médicos, que un grave, que un posible factor de riesgo que todos podíamos entender, era la famosa frase, uy, cuando llegue el invierno, ¿Verdad? ¿Por qué? Sí. Porque con el frío, las infecciones, las enfermedades, los riesgos, iban a aumentar, y todos podíamos entenderlo. Y ahora resulta que lo que estamos escuchando como problema es, uy, cuando llegue el verano. Pero ¿Cómo? El problema no era el invierno. No, claro, por eso, tiene ambas situaciones, por eso, el verano tiene cosas positivas y negativas. El problema del invierno era que nosotros tenemos siempre una epidemia de infecciones respiratorias, una perdón, una endemia que se que hay un pico de infecciones respiratorias, virales, y bacterianas, que implican una serie de ingresos a los hospitales, una mortalidad anual vinculada, este, a infecciones respiratorias, que podemos mejorar, porque a la prueba está que con acciones concretas, uno puede mejorar los resultados sobre las infecciones respiratorias. Eh, puede vacunar a más personas, puede evitar el contacto de las personas que no tienen una infección respiratoria con las que sí lo tienen, como pasa con COVID, también sirve para gripe, también sirve para otras infecciones respiratorias que nosotros en general banalizamos y no le damos la importancia que tiene, pero la gripe también mata mucho más a las personas añosas. Sin embargo, antes vos pensabas, no, estoy resfriado, por ejemplo, a veces teníamos ese cuidado de ponerle con un recién nacido, decíamos, no, estoy resfriado, no hubiera haber un recién nacido. Muchas veces, ¿sabes? Pero un, un, a los abuelos, realmente uno, teníamos ese, ese conocimiento estaba en la sociedad, no, yo estoy resfriado, ¿cómo voy a ir con virus respiratorio a ver a mi abuela? ¿No? Bueno, o sea, totalmente. Ahora es algo, obvio, ahora es algo que se cae de maduro, ¿no? Pero Zayda, ¿tú te acuerdas? Antes no. Seguramente a ustedes los médicos les pasaba, le pasaría lo mismo, pero creo que les pasaba a los carpinteros, a a a los periodistas y a los herreros de obra como mi viejo, que ir a trabajar con, a fiebrados, sintiéndose mal, era hasta ciertos, hasta cierto, claro, te dabas disque, ¿verdad? Exacto. Uy, no, ah, no sabés, y te tosía encima como para demostrarte el y uno mismo, ¿no? Y ahora me parece, lo vemos y nos horrorizamos de nosotros mismos, ¿no? Sí, sí, eso, claro, eso que no es, que no está bien, que es, de alguna forma, evitar las transmisiones, o sea, con medidas, básicamente, de contactos, higiénicas, y eso, este, de hecho, este, no, lo que yo quiero decir que antes de la pandemia, nosotros teníamos ese pico en invierno, estar determinado por muchas cosas, pero una de las cosas más importantes es estar compartiendo, este, en el, cuando hay aumento de sesión respiratoria, espacios cerrados, lugares de trabajo, centros de enseñanza, este, y no tener las precauciones necesarias para no transmitírselas a otro, este, ¿no? Eso de a veces no compartir el mate porque estoy resfriado, pero en realidad, bueno, no tanto, etcétera, o sea, eso, eh, en invierno, que siempre está el pico, si nosotros sumábamos el pico de infecciones respiratorias, con las posibles, el posible pico de, 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 de la COVID, que en realidad veíamos de los países europeos y de otros países los que estaban sucediendo, yo creo que ese miedo, que no es por dar miedo, pero nosotros, ese, ese miedo, y ese ponernos firme, y ese mirar ese futuro, como esa película de lo que iba a pasar, nos sirvió para tomar y acciones coordinadamente en distintas instituciones, en distintos niveles, que determinó la situación en la que estamos hoy, que la es totalmente diferente, porque tenemos un conocimiento que obviamente no es, no es de todo, pero es mucho mayor que el que teníamos en en marzo, abril, mayor sobre cómo se transmite la enfermedad, sobre cómo se previene, sobre, y ya hasta 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 empírico de que, como decíamos, si hacemos esto, quedamos así, digo, lo estamos comprobando, o sea, lo estamos viviendo, nosotros hacemos esto, que es intentar que el virus se transmita muy poco a muy pocas personas, a la menor cantidad de personas de riesgo de enfermar gravemente posible, pocas personas, que esas personas puedan ser seguidas, que se puedan seguir los contactos, o sea, sabemos como comunidad qué hacer, de hecho, lo hicimos y lo estamos haciendo, este, entonces, ahora es como que cada, cada etapa es, es, tiene cierta incertidumbre, pero cada vez tiene más conocimiento, conocimiento científico publicado, conocimiento empírico de lo que, de lo que nos pasa a nosotros, este, ya casi todos los uruguayos sabemos que es tener un caso positivo cercano, que hice yo y no hice yo con esa persona, me junté, no me junté, me saqué la mascarilla, no me saqué, que fue, fue, era innecesario, era necesario, etcétera, ¿no? La diferencia entre el núcleo familiar, que es la persona, o las personas convivientes, o las personas que yo comparto en generar la cotidianeidad, que es inevitable tener contacto, y otras personas que es absolutamente evitable tener contacto, y no es necesario, este, entonces, toda esa cuestión de cómo manejarnos, la conocemos. Entonces, lo que yo digo es que en el verano tenemos la gran ventaja de que podemos estar al aire libre. Claro. De que podemos abrir las ventanas para ventilar, este, y que podemos tomar esas, esas precauciones son mucho más fáciles, podemos hacer la cola para hacer cualquier cosa afuera. Claro. En agosto se complica más. Bueno, los órnigos, por ejemplo, pueden lucir todos ventanillas abiertas, por decirte algo. Totalmente abiertas, y bueno, y es mejor. Ya sabemos que los niveles de riesgo de transmisibilidad varían en base a muchas variables. En base al uso o no de la mascarilla, en base a si está el ambiente ventilado o no, en base al número de personas que hay en el ambiente, en base a si las personas están hablando, cantando, gritando, ¿no? O están calladas. Sí. En base a mil cosas. Entonces, todo eso ya lo sabemos, este, y podemos gestionar eso. Así como gestionamos casos y contactos, y mantuvimos a los casos, a los contactos, eh, quietos en la casa, sin diseminar, etcétera, y pudimos decirle a los que supuestamente tenían sospecha que negativos, podías trabajar, tranquilo, andá, andá con tu familia, porque sos negativo. O sea, esa capacidad de gestionar casos y contactos que nos dio la disponibilidad amplísima de los test, que yo creo que es uno de los pilares de esto, este, se tiene que complementar con la inteligencia individual y colectiva de esa misma gestión de casos y contactos, y de la gestión de todo lo que hagamos, ¿no? Este, entonces, yo escuchaba radio el otro día, y bueno, un poco de razón tiene, este, en el sentido de que, claro, no tenemos que tratar de no hacer las cosas, tenemos que tratar de hacer las cosas, de hecho, es lo que hemos estado haciendo, hacer las cosas, pero eso no quiere decir hacerlas sin importar ninguna recomendación, porque eso, eso es el, ese, ahí sí hay un riesgo, como decíamos, de que haya pérdida de esa gestión de casos y contactos, que es como la más importante. Pues, el verano tiene ventaja, ¿no? Podemos abrir, podemos estar ahí de libre, la misma cosa la hacemos afuera, ¿no? Este, pero tiene la desventaja de que viene en la época de, de las, de fiestas, de la juntada, de la juntada, que claro que es, nosotros tenemos la necesidad absoluta de que, de hacerlo, porque somos seres, los seres humanos somos seres de gregaños, queremos estar con los otros, y eso es saludable, entonces, busquemos la manera inteligente y creativa de poder hacer las cosas que queremos hacer, este, sin determinar, este, altísima chance de brotes en algunos sitios. Y, 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 sepamos también que si por algún motivo generamos esa situación, donde decimos, vamos, acá si hay un caso asintomático, este, estamos todos positivos, porque hicimos tal cosa, nos vamos a comer un asado con amigos que hacía muchos que no lo veíamos, uno viene de un lugar de apartamento, entonces, no sé, y nos juntamos a comer alrededor de una mesa, catorce personas, estuvimos cuatro horas conversando y gritando, ¿no? Como podemos suceder, el peleando bajo techo, ¿no? Este, ahí es de altísima chance, entonces, bueno, si alguno llega a ser posible, ya sabemos que todos tenemos esa, entonces, si hacemos eso, gestionémonos y después extrememos las medidas al máximo para post ese evento, no ser contacto de nadie, siempre mascarilla, siempre me lavo las manos, no le hablo de cerca a nadie, no me, no me, o sea, no sé, ese tipo de cosas, porque lo que yo, lo que creemos, ¿no? Es, sabemos lo que es, o sea, sabemos cómo se hace, entonces, es cuestión de buscarle la vuelta para poder mantenernos en esta situación, que realmente, este, nos coloca en un lugar de privilegio que yo creo que está determinado por la fortaleza colectiva, ¿no? La fortaleza científica, tecnológica, organizativa, del sistema de salud, y otras tantas, este, porque podemos criticar muchas debilidades, este, pero en este lugar estamos por la fortaleza humanas y tecnológicas que tiene el país, es inmediato. Doctora, y hay alguna, está muy claro, además advierto que tu, tu mirada no es una mirada pro apocalíptica, ¿no? ¿Estoy bien en lo que digo? No, no, claro. Bien. No, no, porque la seducción del apocalipsis como que se instala en momentos de esta naturaleza, ¿no es cierto? Sí, igual yo creo que, a ver, yo no creo que haya que hacer terrorismo, esa es mi pensamiento verbal, ¿no? Y yo aplico lo mismo en el consultorio cuando es algo individual, ¿no? La persona no es, mirá que no hagas esto, mirá que te puede pasar esto y esto y esto, en base al terrorismo, ¿no? Yo que sé, que la persona use condón para hablar de otras infecciones. Sí. En base al terrorismo, no, no es en base al terrorismo, es en, vos sos un adulto, ¿no? Inteligente, bueno, gestiona tu probabilidad de adquirir una infección de transmisión sexual, este, ¿le vas a asumir esta posibilidad? Bueno, o no. Estas son las herramientas para no asumirla, tenés todas estas herramientas para no asumir esa chance, digo, si no querés enfrentarte a ese problema. Ahora, si asumís eso, o sea, poder que cada uno tenga ese, esa posibilidad, ¿no? Y yo creo que con, con, con este virus, un poco está eso, ¿no? Nosotros socialmente tenemos esa posibilidad, este, de cada uno y colectivamente asumir esto, ¿no? Pero, ¿qué hemos hecho, Zayda, qué hemos hecho en, en las últimas semanas para que los casos aumentaran tan subrayadamente? O, dicho de otra manera, ¿qué hemos dejado de hacer? Y bueno, yo creo que es el reintegro a la mayoría de las actividades que tiene, este, esto como, como, el reintegro a muchas actividades, cada vez mayor, e incluso actividades sociales, que, que bueno, que de alguna forma también son imprescindibles, ¿no? Porque, digo, nosotros, o sea, sostener, estar alejado de todo el mundo es muy difícil. Entonces, bueno, por eso digo que hay que ver inteligentemente cómo hacerlo, pero es evidente que es aumento de las actividades, el aumento de las actividades, y es verdad que muchas de esas actividades, este, o por imposibilidad, porque el lugar no lo permite, la actividad no lo permite, yo que sé, o por imposibilidad, o porque, bueno, si bien es posible no amontonarse adentro de un restaurante a comer, que es una de las actividades en un lugar cerrado, más de mayor chance de transición, ¿no? Este, si bien es posible, este, bueno, uno como que baja la guardia y dice, bueno, ya está lleno, me meto, bueno, es una vez, ¿no? Y generamos como ese afloje, que también es un humano, este, pero bueno, deberíamos, me parece a mí, pensar en cómo siempre desde lo estructural y desde la recomendación poder mantener, este, la distancia, o sea, ahí hay la responsabilidad que es absolutamente colectiva y compartida de toda la comunidad, porque está la persona que es dueña del lugar, y también, este, yo fui el fin de semana a un lugar en el este a almorzar al mediodía, un lugar abierto, y en el lugar era abierto, estaba lleno, más o menos en la distancia, bueno, acá vamos más o menos, que ya digo, ¿no? Es una de las situaciones de mayor probabilidad, entonces, pero la gente se encontraba en el lugar, porque se encontraba gente conocida, onda, me encuentro, ¿no? Hola, ¿cómo andás, Alejandro? ¿Cómo son? Abrazos, besos, que era evidente que no hacía mucho, entonces yo digo, claro, está bien, a mí también me encantaría eso, ahora, vamos a bajar eso, o sea, vamos a liberar eso, vamos a decir, nos vamos a encontrar en verano y ahora con todo el mundo y vamos a estar en los besos y a los abrazos, es fuerte lo que estoy diciendo, porque también los besos y los abrazos son muy importantes, o sea, yo tengo ganas, o sea, entonces, es bravo, ¿cómo lo manejamos, cómo lo decimos, cómo se lo imponemos a las personas en buen sentido, es difícil? Entonces, yo creo que, este, por unos meses más, por ende, todo el verano, vamos a tener que tratar, este, no sé, de cómo eso, este, yo pensaba, me paro y te digo, vos, este, salúdense de lejos, claro, y yo, no, esa, ese policía no lo puedo hacer, yo, policía entre comillas, digo, no, esa tarea es como, y sin el, y sin el barbijo, sin el tapabocas, imagino, ¿no? Con y sin, pero si te abrazo y te beso con el tapabocas, es lo mismo, ¿no? Porque estoy en un contacto directo, si uno de esos es asintomático, no lo otro, si estoy sintomático, yo creo que, o si tengo mocos, tos, lo que sea, bueno, ahí me tengo que autoguardar, ¿no? Eso está clarísimo, también hay, mucho menos, pero un afloje en esto, ¿no? En, bueno, este, entonces, yo creo que todo eso suma, y bueno, y es lo que, y es lo que ha determinado esta situación, pero yo, nada, no me parece que hay que apostar a la, a la prevención y a tratar de mantenernos en esta situación, porque esta situación es la que nos permite continuar con las clases, con los trabajos, con la producción, con la mayoría de las actividades, o muchísimas actividades de forma semi-normal, o bueno, o así algo, no sé, ya no, de una forma que son imprescindibles, que son muy importantes, este, lo que decíamos el otro día hablando con unos compañeros era, bueno, tá, si voy a asumir esa posibilidad, que me voy a abrazar, bueno, que sea con dos o tres, no con sesenta. Sí. Porque ahí, el bolillero, este, aumenta, ¿no? Es eso, es un bolillero, da chance de alguien asintomático que, que esté transmitiendo, ¿no? O yo mismo, si soy asintomático, y esté transmitiendo, si son dos o tres, bueno, después tengo unos contactos en, este, manejables. Para. O sesenta, como en un casamiento, ya se complica más, sí. Zayda, para, para terminar, porque me consta que, que tenés otras actividades. Dos, dos, dos asuntos que han ganado la, la atención pública en las últimas horas. Uno, a nivel nacional, cito como fuente la diaria, el informe del GACH sobre presencialidad, brotes en escuelas fueron poco frecuentes, a modo de resumen de ese informe, ¿verdad? Y en ese contexto, autoridades anunciaron nuevo protocolo para primaria, menos distancia entre estudiantes, y uso obligatorio de tapabocas. ¿Qué, qué comentarios te merecen estas dos acciones, estos dos hechos? No, en realidad, lo del, lo del, está comprobado esto, bueno, va, los brotes no fueron en los, en centros educativos, en la mayoría de los casos, y donde fueron, bueno, algunas veces no se respetaron, este, los protocolos. Yo creo que la educación es uno de los, de los pilares que debemos, este, apuntalar, y para eso, este, no solo es necesario reformular los protocolos para poder generar mayor presencialidad, que me parece correcto, y, y, y conozco el trabajo serio del, del grupo asesor académico, y de todos los asesores del ministerio, realmente, para que pueda esto suceder, este, pero creo que debe, digo, como todo, debe estar acompañado también de darle a las posibilidades a los docentes, y a las personas que están, este, gestionando la enseñanza, este, las posibilidades económicas, edilicias, tecnológicas, este, que, que, que se requieren para que el daño sea el menor posible desde el punto de vista educativo, social, etcétera, ¿no? Pero también hay otra mirada que el Gach puso arriba de la mesa, y vos como doctora, me, me gustaría conocer tu, tu perspectiva, cito textual, los efectos adversos del cierre escolar son indudables en la salud física y mental de los niños y sus cuidadores, ¿no? Es decir, la, los efectos colaterales de la no concurrencia a los centros educativos, y esto hay que sumar a algo que vos señalabas en el arranque de esta charla, y que, que de verdad, ya obra en poder de todos nosotros, como hemos aprendido todos, la comunidad científica, pero también el público en general, y la idea aquella de que, ah, que en un momento estuvo, ¿no, doctora? Corregime, que los niños eran los que más se contagiaban y los que más contagiaban, y estas dos cosas resultaron ser falsas, ¿verdad? Sí, porque eso en realidad pasa por, para otras, para otras infecciones respiratorias, ¿no? A los niños se les dice mocosos, no es por, no es porque sí, es eso, es mocosos porque está todo el moco, o sea, eso me lo dijo una vez mi pediatra de mis hijos, y es verdad, pero se les dice mocosos, y yo fui porque siempre estaban en sí, me dicen, claro, o sea, ellos, es verdad que ellos tienen alta frecuencia de infecciones respiratorias, en este caso, y con esta forma de gestión de los casos, también es verdad, que no es lo mismo si nosotros hubiéramos dicho bueno, tal, que todo el mundo se transmita, que el que tenga que tener tenga, como hicieron otros países, y ya ni hacemos test, y bueno, tal, y bueno, eso quizás sea otra situación, quizás ahí, sí, haya, no, haya una enorme transmisibilidad entre los niños, o sea, en realidad esta situación está derivada de lo que hicimos también, que fue separar a la gente muchísimo al principio, y irle reincorporando paulatinamente, mientras íbamos viendo que, este, que se podía, y midiendo la situación, este, yo creo que están las condiciones dadas, ellos lo dicen, ¿no?, como para, este, pensar en la presencialidad, lo que digo es, este, es que es necesario poner en ese lugar, así como en el sistema de salud, dinero, porque no hay otra forma, porque las fortalezas están ahí, ¿no? Entonces, lo mismo, no, no es por pasar un reclame, pero, este, no es solo, este, hacer protocolos, también hay que poner dinero para dar las condiciones para que la presencialidad, ahora, y cuando reimpiecen las clases, en la próxima vez, pueda ser posible en las mejores condiciones, eso quiere decir, este, espacios amplios, bien ventilados, este, ¿no?, en clase con menos niños, y no tener que dividirlos, o sea, todo eso es dinero, todo se traduce en dinero, dinero y organización, ¿no?, no solamente en dinero, dinero y producción de, 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 de resultados, dinero, y, este, ¿no?, porque tenemos test, porque se le puso dinero en la Universidad de la República, en el Instituto Paster, para que hicieran esto, y se lo pusieron años antes, no ahora, ¿no?, ahora también, hay que, entonces, la forma de tener fortalezas en los sistemas es poniéndole el dinero, ¿no?, entonces, este, ahora hay que poner el dinero ahí, porque ahí está la solución de 2021, en esta gestión de organización y producción, ¿no?, de, 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 producción en el buen sentido, ¿no?, no estoy hablando de producción de, de, de resultados, este, buenos, ¿no? Y, para terminar, bueno, este asunto en sí mismo nos daría mucho para hablar, ¿no?, ya tendremos la chance, pero no quiero despedirte, doctora, sin que me hagas algún comentario acerca de esta noticia ya de carácter global, y tiene que ver con el famoso tema de las vacunas, ¿no?, y para citar solo dos aspectos, Rusia anunció que su vacuna contra el COVID tiene un 92% de efectividad, otro título, recién cité el país, el país de acá, de Uruguay, de Montevideo, y la otra del observador, cinco interrogantes sobre la nueva vacuna PSIFER sobre el coronavirus, ¿no?, la otra de las vacunas de las que se está hablando, ¿qué, qué mirada vos como, como doctora, infectóloga en particular, tenés, y cuál debería ser la mirada y las justas expectativas de los ciudadanos en general? Nosotros no tenemos todavía artículos científicos potentes que muestren las cosas, o sea, lo que hay son notas de prensa, hay manejo de la información, este, con respecto a las vacunas, algunas de las farmacéuticas o de los países haciéndose un poco de propaganda, ¿no? Eso pasa siempre. Estamos, es verdad que hay miles de personas enroladas en varios ensayos ya en personas, hay más de 100, 150 proyectos todavía en fases de laboratorio que todavía no llegaron a personas, y como 10 o 15 que ya llegaron a personas, que se están probando en personas, y que en la prensa salen resultados orientadores. Yo justo estuve leyendo ahora unas críticas de esto, ¿no?, de lo, claro, de que en realidad las industrias y los países no están mostrando a veedores científicos como para que avalen eso desde el punto de vista científico, que, digo, quizás lo harán, ¿no? No estoy diciendo que no sea válido. Quizás es todo cierto, todavía nos falta información, este, que no sea de prensa, que sea de datos científicos, avalados por los organismos que revisan, este, que dan las garantías, ¿no? Este, porque sí, yo también pongo, este, un, no sé, un almacén y hago propaganda de que mis fideos son mejores que los otros, y quizás los otros son iguales o mejores, o sea, una cosa es eso, otra cosa es la información que alguien externo, ¿no?, lea a la OMS, organismos internacionales, este, puedan verificar, y los mismos científicos de la comunidad científica internacional, leer, ver cuáles fueron los efectos adversos, cuáles no, cuál es la eficacia, por qué dice esa eficacia, cómo sacaron las cuentas, todo esto que se hace con todo lo que se lanza de alguna manera, que es lo que lleva tiempo, además del trabajo de campo, está todavía en veremos, o sea, cada vez sale una nota y, bueno, ya hay un manejo de la información que no hace falta la información eso, ¿eh?, ojo, pero tampoco la hace verdadera, es como que está, sí, ya sabemos que están trabajando en eso, todavía no tenemos los datos como para decir, sí, esto es realmente, es muy claro, ¿no?, eso yo no los tengo, es verdad que tampoco soy experta en vacunas, ni nada por el estilo, pero creo que aún no están en ese nivel, ¿no?, y todavía las cosas van a demorar, este, creo que se genera esta cosa expectativa, y esa carrera por quién saca primero la vacuna, quién saca la otra, digo, eso está tan bien, ¿no?, seguramente se mueva mucho dinero, este, seguramente no, se mueve muchísimo dinero, este, en relación a esto. Sí, uno además advierte, es una cosa bastante curiosa, ¿no?, en Argentina por lo menos es muy claro, además de lo que tú señalás, del negocio, del negocio legítimo, por otra parte, ¿no?, y del lobby, también el lobby legítimo que hacen las empresas a través de la prensa, etc., advierto también que hay un sesgo de carácter curiosamente ideológico también que se ha colado en todo esto, ¿no?, la rusa sí porque no sé qué, la rusa no, la yankee sí por esto y la yankee no por esto, y la inglesa y la pim pum pam pum, es como bien curioso, ¿no? Sí, sí, es que se da para todo, porque el tema tiene, sí, claro, siempre hay, se da para todo, en realidad eso también pasa con otras cosas, ¿no?, con medicamentos cubanos, o de tal otra, o de eso, de eso, eso pasa, digo, así como pasa la propaganda, no quiero nombrar una marca, pero es como la propaganda de los medicamentos y lo que hace la industria es similar a los fideos, a la yerba, es lo mismo, lo único, y digo, y es lo mismo en el sentido de que los fideos son necesarios, y está bien, uno tiene que comer, está bien comer fideos, o sea, cada tanto, está bien, entonces es lo mismo, pero claro, por eso, no es que sean malos, cada tanto, no es que sean malos porque la industria hace propaganda, naturalmente, pero tampoco son tan buenos porque la industria hace propaganda, como que la información está en otro lado. Me parece que justo ahí está, es decir, que alcanza con saber que estamos envueltos dentro de una, de un formato propagandístico, y por lo tanto, las bondades pueden no existir, como también pueden existir, pero no será en ese ámbito donde nos enteremos cabalmente si existen o no existen, ¿no? Claro, probablemente no, probablemente, o sea, probablemente no, o sea, se necesita los países, y digo, y Uruguay dentro de esos países tiene un sistema de verificación de los fármacos que ingresan a la vacuna, de hecho, muchas veces son más discutidas, digo, puede ser discutible o no, y estoy segura de que no se va a vacunar si no hay beneficio. Aún así, aún así. Nuestro país tiene claramente ese, tiene un sistema de verificación, no es un, no, 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 se hace así nomás. Exacto. Y tampoco creo que nos metamos en si el país, y si, digo, realmente creo que no, no, no sé, espero que no, por lo menos. Para terminar, ¿y alguna fecha para la vacuna? Vos, le pregunto, no solo a la doctora, a la, a la vecina, a la madre, a la hija, a la hermana, que debe estar bombardeada por este tipo de preguntas. Eh, fechas, especular, tiempos, ¿de qué estaríamos hablando? No, la verdad que no lo sabemos, yo qué sé, mes seguro, mes, sí, no sé, no lo sabemos. Bien. Este, yo, yo no lo sé, no lo puedo decir, no sé si no más de, no sé si años o meses, pero meses seguro. Bien. Este. Te dejo, te dejo un beso muy grande y un agradecimiento muy explícito, doctora. Vale, nos vemos, que pases bien. La doctora Zayda Arteta, la infectóloga, integrante además del sindicato médico del Uruguay, nos ayudó a poner la mañana en camino. Ya volvemos con la mañana en camino.